Te traigo algunos juegazos para tu dispositivo móvil, quédate, vamos con la intro y comenzamos. Hola que tal amigos y amigas de este tu canal, como estas? Estamos aquí con este nuevo video trayéndote algunos juegazos para tu dispositivo móvil. No sin antes invitarte a que me sigas en las redes sociales que te dejo aquí abajo en la descripción. También tenemos unos grupos de Whatsapp y Telegram por si quieres unirte y tener contacto directo con nosotros por si tienes alguna duda, alguna inquietud, algún problema con tu dispositivo móvil o alguna sugerencia. Siempre estamos abiertos a tus comentarios. Y bueno sin más perámbulo comencemos con el primer juegazo que tiene por nombre Astro Galaxy. Corre y salta alrededor de los planetas en 3D. Astro Galaxy es un proyecto personal en el que trabajo a través de Unity. Escrito en C+, muestra la gravedad dinámica en cualquier dirección. Todo el audio y la mayoría de las ilustraciones provienen de demostraciones de Unity Technologies. Algunas características de este juegazo. Física y personajes de gravedad falsa. Cámara arrastrable, controles táctiles e intuitivos, inspirado en los clásicos juegos de plataforma y aventuras 3D. Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre My Horse. Cuida tu caballo. Alimentándolo, tratándolo, cuidándolo, construye un vínculo entre esta amplia gama de actividades interactivas en 3D. Emocionantes eventos de saltos te están esperando. La práctica hace al maestro mientras entrenas para competir en una serie de desafiantes competencias. Mantén tu caballo feliz y saludable es la clave del éxito y llegarás al campeonato del mundo. Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Poppy Card. Poppy Card es un divertido juego de carreras de mundo pixelado. Las primeras 7 carreras son gratis. El reto es encontrar a Froggy, la chica fugitiva. Viaja, lucha y conduce lo más rápido que puedas a través de 29 locas carreras hechas a mano. Prueba a Poistick y usa tu smartphone como joystick jugando en tableta u otro dispositivo con conexión wifi. Y a disfrutar. Vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Tok Tok Auto. Emprenda un emocionante viaje desafiante en tu Tok Tok. Conduciendo y brinda servicios de recolección y entrega si estás lo suficientemente loco para aceptar el desafío de conducir un Tok Tok. Entonces este es el juego para ti. Todos estos juegazos te los voy a dejar aquí abajo en el cajón de los comentarios o bien en la descripción de este video. Te va a llevar a una página personal en la cual pues te dejo los enlaces sin acortadores, ni anuncios, ni nada. Esas cosas que ni a ti ni a mí me gustan. Y bueno pues con esto espero que te haya gustado este video. Si es así dale amor, dale un super poderoso y un buen like. Si eres nuevo, si eres nuevo por acá pues que esperas amigo. Suscríbete al canal. Hagamos más grande esta comunidad. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche según sea el caso. Y nos estaremos viendo o escuchando en un próximo video. Cuídate mucho en donde quiera que estés. Nos vemos. Adiós.